¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Gustavo González y María la Piedra, alagresca en directo en Sálvame tras su viaje a Zurich. La ruptura de Gustavo González y María la Piedra comenzó a ser cuestionada cuando llegó a la redacción de Sálvame una foto de ambos en Zurich. Pero no solo eso, sino que María la Piedra ha asegurado que se han repartido al 50% todo lo que han cobrado por los reportajes que han protagonizado. Colmando la paciencia de algunos de los colaboradores. María Patiño intentó que Gustavo González abriera los ojos ante esta confesión, y después de que la colaboradora se marchara de plató muy enfadada, volvió para decirle, te ha descubierto ella, el amor de tu vida. Por su parte, el periodista aseguraba que solo ha cobrado por los reportajes, y no por los robados o por las apariciones de su expareja en Endilax. También ha querido dejar claro que ha ganado poco más de lo que cobra como colaborador, pero su compañera María Patiño seguía insistiendo en que María la Piedra le estaba dejando en el máximo de los ridículos. Un comentario que hizo estallar al colaborador y provocó que se marchara del plató, la única diferencia es que yo sí amo a esta mujer. Esa es la puñetera diferencia, aseguraba el tertuliano, mientras provocaba una risa nerviosa en su expareja. Paz Padilla, junto con María Patiño, fueron en su busca y le pidieron que se calmara. Seguidamente la que aparecía en escena era María la Piedra, quien mientras abrazaba a su expareja, terminó por derrumbarse. No soy buena para él, él será mejor sin mí y yo también y ya está, lo digo y todos pensáis que es un montaje, si pensáis que no lo paso mal porque soy fría y calculadora. La actriz afirmó que su encuentro en Zurich fue pura necesidad, ya que no habían mantenido ninguna conversación en persona, y si hablaban por teléfono, terminaban colgándose. La presentadora intentaba mediar en la situación, aunque se ponía más de parte de Gustavo González, ¿por qué le haces esas cosas que le hacen daño públicamente?, le cuestionaba a la Piedra, a lo que la colaboradora contestó que le molestaba que su expareja mintiera en público. ¿Qué sientes cuando te dice que te ama?, pregunta la conductora del programa, pena, respondió la Piedra entre lágrimas. No soy buena para él y él lo sabe, estoy muy loca aseguraba provocando la risa del resto de colaboradores y quitando hierro al asunto. María la Piedra ha acabado revelando que se ha centrado mucho en sus hijas y no tanto en Gustavo Gustavo González, asegurando que ha sido uno de los problemas de su relación, algo que ha provocado la empatía del resto de colaboradores así como la de su expareja. Gustavo González ha tenido que pasar una vez más por una tarde llena de tensión, sin embargo, ambos han protagonizado una emotiva despedida, que terminaba en un tierno beso en la mejilla. Gracias. Gracias. Gracias.